La noticia, ¿no? Este, para toda la ciudad y también para estos trabajadores. Justamente para saber más detalles de la situación actual de esto, pues vamos a conectarnos con Alonso Hernández. Alonso, adelante contigo. Buenos días, seis y cincuenta y tres de la mañana, como tú lo mencionabas, una muy buena noticia. Ya ayer se difundió, ya por la noche, que la huelga del SEGAT, pues se había suspendido tras llegar a algunos acuerdos. Y para ello vamos a mostrar que se están realizando los trabajos ya de limpieza, se están retomando, pues en esta calle rima de la urbanización El Molino. Es importante señalar también que se han llegado varios acuerdos con los sindicatos, los diferentes sindicatos del SEGAT, ¿no? De limpieza pública, el CITRASGAT, el sindicato de trabajadores también administrativos. Y uno de los acuerdos es que la municipalidad se ha comprometido a realizar transferencias diarias de los arbitros del SAT al SEGAT. Es importante para que puedan tener la liquidez, para que puedan pagar a los trabajadores. También el SEGAT se ha comprometido a pagar las remuneraciones de octubre hasta el 10 de noviembre, ¿no? Han puesto esta fecha y también se ha comprometido a pagar bonos, los bonos que aún todavía no se pagan del mes de octubre. Y esto será efectivo hasta el 15 de noviembre, ¿no? También la municipalidad se ha comprometido a transferir hasta el 4 de noviembre 100 mil soles para cubrir el salud de los trabajadores que se ha visto afectados, pues porque no se han cancelado estos montos para, obviamente, cubrir el seguro social, ¿no? La municipalidad también ha transferido a la fecha 300 mil soles, ¿no? Para paliar un poco estas deudas que tienen con los trabajadores, específicamente más por los bonos que no se han pagado, ¿no? También el SEGAT se ha comprometido a presentar hasta el viernes 28, es decir, mañana una solicitud de subvención para cubrir sus obligaciones con los trabajadores que aún están pendientes de pago, los cuales están proyectados hasta diciembre, ¿no? Estos acuerdos se han llegado el día de ayer en beneficio de la población, ¿no? Que es la que se ha visto realmente afectada porque la basura se ha podido evidenciar en todos los puntos, ¿no? En cada esquina y específicamente más en los mercados, donde ya son puntos críticos y lo que podemos observar en pantalla es que se está recogiendo ya la basura a esta hora de la mañana. Sin duda, son varios días los que se van a necesitar para poder limpiar toda la ciudad, ya que se estima más o menos que son cinco días que se necesitan para levantar toda la basura. Son aproximadamente 450 toneladas de basura que se acumula a diario en nuestra ciudad y que definitivamente no se va a poder resolver esto en un día, ¿no? Van a necesitar por lo menos unos cuatro o cinco días para poder hacer efectivo esta limpieza. Una muy buena noticia en todo caso para toda la ciudadanía de Trujillo, ¿no? Quienes son los que realmente se han visto afectados. Estos acuerdos ya han sido firmados por los dirigentes, ya lo han aceptado. Están realizando ya los trabajos diarios de limpieza para poder, obviamente, mantener limpia la ciudad, que es una tarea pendiente por todas nuestras autoridades, ¿no? Nuestra ciudad se ha visto afectada realmente. La ciudadanía nos mencionaba que, obviamente, están muy preocupados por su salud. Sin embargo, ya se están haciendo los labores diarios de recojo de basura. Una importante noticia, entonces, Auri, para toda la ciudadanía. Aún falta todavía, pero, sin embargo, ya se están comenzando a ejecutar estos labores. No sé si tienes alguna pregunta en estudio, Auri. Alonso, sí, definitivamente, pues, como tú mismo lo has mencionado varias veces, ¿no? Una excelente noticia para toda la ciudadanía, ¿no? Y, bueno, también hay que mencionar o hay que recalcar para esos trabajadores, ¿no? Que necesitaban, pues, que se les cumpla con respecto a sus bonos, a sus sueldos, porque tenían responsabilidades que pagar, que asumir, ¿no? Incluso estaban cayendo mal en el sistema, lo cual no es posible. No es justo también para ellos, ¿no? Entonces, es una buena noticia también para ellos. Ahora, no sé desde qué hora tú sabes o has visto que están ahí ya iniciando con la limpieza, han iniciado en su horario regular, ¿no? Porque, obviamente, se han ubicado en una zona, pues, donde es un mercado. Definitivamente, ahí hay más, incluso, cúmulo de basura que en otras partes de la ciudad, incluso. Así, efectivamente, Auri. Ya los trabajadores han comenzado a trabajar desde tempranas horas del día para poder recoger la basura, que es una tarea ardua la que tienen ellos. Sin embargo, ya se está comenzando a ver un poco más limpia la ciudad, ¿no? Ustedes pueden observar que hasta mismo el señor aquí está parriendo para evitar, ¿no? La polvareda, la contaminación. También apoyando también a los trabajadores. Y también podemos observar también aquí a una señora que también está limpiando, ¿no? En todo caso, también, si es que, por ejemplo, no se levantaba la huelga, también es importante, también nosotros como ciudadanos, tomar la posición y de mantener nuestra ciudad limpa, porque también es nuestra obligación. Sin embargo, como ustedes ven también, está ayudando aquí a este caballero, trabajador del SEGAT, que está limpiando, ¿no? La calle, la ciudad, para que se vea, obviamente, limpia, saludable, ¿no? Que es lo que todos queremos. Tenemos, Auri, muy buena noticia, entonces, para comenzar el día. La huelga se levantó el día de ayer y ya han comenzado a realizar los trabajos de limpieza en nuestra ciudad. Esperemos que se pueda continuar a lo largo del día y se puede evidenciar en la tarde, noche, ya una ciudad un poco más limpia. Esta es la información que tenemos desde la urbanización El Molino. Retornamos contigo a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Gracias, Alonso, por esta información. Bueno, definitivamente, pues, una buena noticia, ¿no? Para toda la ciudad de Trujillo y, repito, también para esos trabajadores que estaban exigiendo nada más lo que le corresponde, Jonathan, lo que es justo. De todas maneras, y lo importante aquí es que la huelga indefinida se haya levantado, ¿no? Así es. Para el beneficio de ambas partes, para la ciudad de Trujillo y también para estos trabajadores que detrás de ellos hay mucha familia. Tenemos que hacer una pausa. Nos vamos a presentar, nuestros titulares, amigos, pero no se muevan que regresamos con nuestra segunda hora informativa.